¿Cuánto vale? Si un mes vale 80, dos meses serían 160, dejémoselo a 140. Es decir, los gimnasios dicen, si usted me paga los dos meses de una vez, pues yo le estoy rebajando algo. Entonces aquí coloquemos plan bimensual. ¿Sí o qué? Vamos a tener otro plan que se llame semestral. ¿Ese es por tiempo? Sí. Epa, aquí está malo, aquí tengo que poner true. ¿Cuánto tiene seis? Seis por tres, 18. Son 180 días. ¿Cuánto vale? Hagamos la cuenta. Si bimensual son 140, ¿sí o qué? ¿Cuánto le saldría a un cliente? Sería como pagar tres bimensuales. Tres por 140, eso le da 420. Dejémosle el semestral, dejémoselo en 380. Entonces la persona hace cuentas y dice, yo soy juicioso. Yo soy juicioso. La persona dice, yo soy juicioso y yo soy juicioso y ¿qué? Y yo voy a ir, como yo voy todos los días, a mí me justifica más un plan semestral. Ahora, vamos a tener otro plan que llame etiquetera. ¿Tiquetera es por tiempo? Decimos, no, eso no es por tiempo. Número de repeticiones. Supongamos que la etiquetera tenga 12 etiquetes. ¿Y cuánto vale la etiquetera? La etiquetera vale 50 mil pesos. Entonces, ya cada persona define, aquí cuánto me quedó, esto me quedó 500 mil, ahí está. La etiqueta, entonces aquí, por tiquetes. ¿Sí o qué? Entonces la persona ya define, vamos a tener esas dos reglas de negocio. Tenemos que saber si una persona está por tiquete o está por negocio. Ahora, ¿qué pasa con las tiqueteras? Que las tiqueteras, cuando es por tiquetes, las tiqueteras tienen un vencimiento. ¿Me explico? Yo compro la etiquetera por 12. Pero, a mí me dicen, usted las tiene, desde el momento en que usted las compre, tiene máximo un mes pausadas. Si usted en un mes no ha usado la etiquetera, a usted se le vencen. Entonces, vamos, nos quedó faltando un campo en esta tabla. Yo le puedo crear nuevos campos. Entonces, aquí, en el campo plan, le podemos decir diseño. Y aquí, antes de observaciones, agreguemos un nuevo campo, que se va a llamar vencimiento. Y va a ser un valor entero. Vamos a ver cómo es vencimiento. Y vamos a decirle, grabamos el cambio, y aquí donde dice plan, vamos a decirle, miremos aquí. Entonces, vencimiento está nulo. Vamos a decirle vencimiento. Vamos a hacer una cosa, que si el vencimiento es cero, o sea, todos los que son por tiempo, no aplica vencimiento. O sea, que le vamos a grabar cero. Pero, cuando es por tiquetera, le vamos a grabar un número de vencimiento. Por ejemplo, 30. Son los 30 días. Vamos a manejar esos tiempos en días. Ahora, ya que cambie esto, ya le puedo decir aquí diseño. Y prefiero decirle que esto no permita valores nulos. Mejor, le podemos decir que el valor predeterminado del vencimiento es cero. ¿Qué significa eso de valor predeterminado? Que si yo no grabo nada, él automáticamente me va a poner cero. Ahí está. Ahora, si ya cojo yo este plan, vamos a colocar este nombre. Lo vamos a llamar tiquetera por 12. Y vamos a tener otro llamado tiquetera por 24. ¿Esto es por tiempo? No. False. ¿Cuánto número de repeticiones? Son 24. ¿Cuánto vale una tiquetera por 24? Va a valer ya 90 mil pesos. O sea, hacemos que el cliente se nos ahorre 100. Ahora, si observas aquí vencimiento. En vencimiento, aquí ¿qué le dije? No, sí está 900. A ver, parece que aquí no me está dejando. Parece que aquí esto me quedó como mal este registro. Es que no me grabó. Vamos a decirle aquí editar. Aquí tiquetera por 24. Si eso se me fue un poco de plata. Vamos a decirle que la tiquetera por 900 son ahora. Vencimiento, vea que por defecto él se grabó el valor de cero. Vamos a decirle que el vencimiento es a 60 días. Entonces aquí le colocamos por tiquetes. Ahora, ese es como el maestro. Como los planes. Entonces si observan con esta tablita, cualquier gimnasio va a matricular sus planes. Lo que se invente. Ah no, ya pueden haber cosas más raras que los soportes del sistema. Pero por el momento, esas son las reglas de negocio. Vamos a ir agregando esa tabla. Esto no. Espérate que aquí me equivoqué. Vamos a ir agregando esas tablas. Esto me quedó ahí. Esto que será bueno. Vamos a ir agregando esas tablas aquí al modelo de negocio. Vamos a decirle agregar tabla. Y agregamos la tabla plan. Ahora, esta tabla plan es ¿qué? Esta tabla plan es simplemente los planes que yo tengo. Yo puedo matricular ahí. Pero no significa que yo haya comprado planes. Cuando un cliente cumple un plan, vamos a llevar la historia de todos los planes que ha comprado un cliente. ¿O no? Entonces, vamos a tener otra tabla. Vamos a agregar aquí otra tabla. En tablas del sistema. Y la tabla, vamos a tener una... Esta tabla va a ser como cliente plan. ¿Cómo así que cliente plan? Me va a decir todos los planes que ha comprado un cliente. Y ahí es donde vamos a saber el cliente que tiene eso. Entonces, vamos a tener aquí una tabla llamada ID cliente plan. Esta tabla ID cliente plan la vamos a manejar entera. Vamos a manejar que es clave primaria. Entonces, cliente plan. ¿Qué necesitamos? El ID del cliente. O sea, ¿qué cliente fue el que compró el plan? ¿Sí o qué? Vamos a tener aquí también ID cliente plan. Vamos a tener aquí también el ID del plan. O sea, para que me diga cuál fue el plan que el cliente compró. Ahora, para mí es muy importante saber la fecha de compra. Fecha compra. Entonces, vamos a decir que la fecha compra es de tipo... Vamos a manejarla de tipo date. Y también, cada etiquete va a tener una fecha de vencimiento. Fecha vencimiento. Es decir, si yo lo compro hoy, el sistema me va a decir cuándo se me vence. Ya sea por tiquete, o sea por... Ya sea por tiquete o por plan. Ahora, cuando es por tiquetera, me va a decir aquí... Voy a colocar aquí algo. Etiquetes faltantes. Aquí. Utilizaciones pendientes. Vamos a definirla de tipo entero. Y listo. Yo creo que con eso tenemos fecha de compra, fecha de enseñanza. Ya. Ahí está. Vamos a guardar esta tabla como... Esta tabla se va a llamar la tabla cliente plan. Vamos a revisar esta tabla. Y es muy importante que construyamos esto entre juntos, porque cuando uno lo construye juntos, vamos entendiendo el modelo de datos. Es muy importante entender el modelo de datos para hacer un sistema. Ahora, vamos a agregar aquí esta tabla cliente plan. Y les voy a decir cómo opera. Ahora, miren esta tabla. Si yo cojo aquí la tabla cliente plan, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que esta... Que el cliente... Ah, bueno, aquí se llama ID cliente. Prefiero llamarlo ID deportista. A que nos quede tal cual. A no cambiarlo. Aquí no le pongamos ID cliente, sino ID. Ah, no, pero esta no es la tabla cliente, sino en la tabla cliente plan. Si hay que darle refrescar, porque él no me la coloca aquí en la listica. Aquí la tabla cliente plan. Vamos a decirle diseño. Y vamos a decirle este ID cliente. Vamos a llamarlo es deportista. Se me olvida. Y esta que llama cliente plan, llamémoslo más bien deportista plan. Sí, ok. Vamos a guardar aquí. Y el nombre de esta tabla. Quitemos la de aquí, incluso que esta no... No. Esto es... Y pues pucha, le dije, güey. Creo que ya te dio una ayuda toda pendeja. Listo. Simplemente vamos a decirle, esta tabla, llama cliente plan, vamos a... Incluso están mal nombradas esas tablas. Vamos a cambiar nombre. Esta la vamos a llamar es deportista plan. Se me metió el tema de cliente, pongámosle deportista. Y esta que llama la tabla cliente, pongámosle la tabla deportista. Ah, no me equivoqué muy con nada. Listo, ahí está. Vamos a cerrar aquí para que él me... Me refleje este diagrama. Ah, yo no lo grabé. Nuevo diagrama. Entonces vamos a agregar todas las tablas. Y ahora sí. Las que hemos hecho. Entonces las tablas vienen así. Epa, me hizo la otra. Aquí solamente tenemos relacionadas. La tabla documento. Ahora, vamos a decirle que la tabla deportista está relacionada con la tabla deportista plan. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago la relación, vea lo que significa esto. Significa que un deportista puede haber comprado muchos planes. Aquí queda el símbolo Google. La llavecita es clave primaria. Y aquí queda el símbolo infinito. Significa que un deportista puede tener infinitos planes. Comprar muchos planes. Se le acaba un plan. Entonces compra el otro, compra el otro, compra el otro. Y yo voy a llevar la historia. Y aquí significa que un plan puede ser comprado por muchos deportistas. Es ahí vamos configurando nuestras relaciones. Vamos a llamar a esto diagrama entidad de relación que ahorita no lo grabé. ¿Listo? Epa. Sí. Este ya no había refrescado. Ahí está. Con estas tablitas ¿qué podemos controlar? Podemos controlar la primera regla de negocio. ¿Cuál es la primera regla de negocio? Entradas al gimnasio. ¿Qué nos puede estar quedando faltando ahí? Yo creo que ahí vamos bien. ¿Sí o qué? Ahora, la otra cosa es el deportista. Al deportista le tenemos que llevar una hoja de vida con sus medidas. ¿Cierto? Entonces al deportista le tenemos que manejar cuánto mide, cuánto pesa, cuánto mide, cuánto es su índice, cuánto es su índice de masa corporal, cuánto es las medidas en gusto, cadera, brazos, piernas. Entonces vamos a hacer una tabla donde vamos a poder registrarle a un deportista su historia clínica, pues su historia de progresos. Entonces vamos a crear aquí en la tabla del gimnasio vamos a agregar una nueva tabla y esta nueva tabla va a ser la tabla que nos va a tener la historia del deportista. Entonces vamos a definir aquí ID deportista historia vamos a definir aquí un entero vamos a definir que esta es clave primaria y aquí donde dice especificación de la identidad vamos a marcarle que sí. Ahora si yo le voy a ver si yo le voy a llevar el seguimiento a un deportista voy a necesitar el ID del deportista ¿Cierto? Y entonces aquí el ID del deportista va a ser un campo entero si estamos haciendo un seguimiento también necesitamos el ID del entrenador que le hizo el seguimiento ¿Cierto? Que va a ser también un campo entero vamos a mirar la fecha en el cual se le hizo vamos a mirar el date en el cual se le hizo ese seguimiento y vamos a tomar unas medidas entonces las medidas aquí son que vamos a tomarle el peso a la persona y de que tipo de datos definimos el peso tiene no porque el peso no puede tener decimal entonces hay un tipo de datos que se llama FLOAD porque no justifica hacerlo con un doble porque doble tiene entonces vamos a tener peso en kilogramos altura en metros también le vamos a colocar índice el índice de masa corporal en un FLOAD y vamos a colocarle algunas medidas pero yo no soy experto en esto pero entonces le vamos a colocar aquí diámetro de brazos diámetro de brazo vamos a decirle diámetro de pierna diámetro de cintura diámetro de abdomen diámetro de pecho y podemos colocar también unas observaciones en ese seguimiento estas observaciones coloquemos las tres esta tabla entonces llamémosla deportista seguimiento entonces esta tabla deportista seguimiento que va a tener simplemente vamos a ligarla aquí en el diagrama vamos a agregarla deportista seguimiento y esta tabla deportista seguimiento vamos a decirle que un deportista que significa esto que a un deportista yo le puedo hacer muchos seguimientos vamos a ponerlo así para que que me quede organizadito me hago entender con lo que estoy diciendo esta de tipo documento pongámosla por aquí para que no me estorbe y pongamos esta aquí y ahí vamos configurando significa eso un deportista le podemos hacer muchos seguimientos y después con esta tabla ya vamos ya vamos a basarnos para hacer seguimientos ahora aquí involucramos un código el ID del entrenador cuando yo involucro un ID es porque hay otra tabla que tiene ese código entonces vamos a tener la tabla de entrenadores el entrenador vamos también a matricularlo en el sistema para saber cómo para tener un control sobre ellos y a los entrenadores también les vamos a dar un perfil en el sistema es decir los clientes tienen un perfil o sea cuando yo entro con mi perfil de cliente yo voy a poder consultar unas cosas mías cuando yo entre con el perfil de entrenador yo voy a poder ver otras cosas en el sistema me hago entender entonces vamos a crear ahora una nueva tabla y esta tabla va a ser la tabla del entrenador va a tener ID entrenador entro y me como al escrito ID entrenador y la tabla ID entrenador incluso la tabla entrenador es muy parecida a la tabla deportista voy a decirle aquí diseño y todos estos campos que tengo yo aquí los voy a copiar y más bien me lo voy a pegar aquí en esta tabla entrenador ya les voy a decir por qué estamos haciendo eso si yo pego aquí vea todo lo que me voy a ay coño estoy mal vamos a decirle aquí a ver no 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 como le digo como es que hago yo para copiar esto espérense muchachos a ver aquí tengo la tabla deportista voy a decirle control C y aquí voy a marcar esto decirle control V y ahí está entonces vamos a cambiarlo ya cambiamos ID deportista ¿por qué? ID entrenador sí o qué el entrenador que tiene el entrenador también tiene un entero y es de tipo este le decimos especificación de identidad sí el entrenador también tiene un documento un documento un nombre apellido dirección teléfono correo fecha nacimiento y también los entrenadores tienen un usuario pregunta yo puedo ser entrenador y puedo ser al mismo tiempo cliente en una base de datos sí a mí me gusta mucho el gimnasio puede que a mí me den unos puedo que tenga unos planes con unas tarifas especiales pues yo soy entrenador entonces ¿qué hago? yo voy a trabajar digamos de 6 de la mañana a 4 de la tarde y después salgo y me quedo en el gimnasio pero ya como cliente podría ser ya no le paro bola a nadie ya ningún cliente me jode porque yo estoy haciendo mi propio entonces en el modelo de datos vamos a permitir esas cosas ahora esta tabla de entrenador ¿qué vamos a decirle? también vamos a definirle esos índices adicionales ay no pero aquí me equivoqué aquí se la cambié es aquí el índice entrenador el que tiene la clave primaria ahora aquí donde dice índices vamos a decirle espérate que esto me quedó malo cuando lo dañé se llama PK ¿cómo? ID ahora ID espérate ID entrenador ahora yo Gracias por ver el video.